Ahora nos encontramos en la cooperativa agroindustrial de Uchiza, de la zona del Guayaga Central. Estamos en la región San Martín. Estamos observando el grano de oro. En este caso estamos hablando del cacao, que es un producto importante en esta parte de la región San Martín. Y vamos a conversar con el gerente. Estamos con el CPC Henry López Tinta. Es el gerente de esta cooperativa. ¿Qué tal? Un gusto de saludarte y gracias por recibirnos. Gracias por la visita igualmente. ¿Cuántos años tiene la cooperativa? Como asociación de productores cacaocteros desde el año 2007. Se inició con 14 socios la asociación y ahorita llegamos ya a 200 socios activos. ¿200 socios cultivan cuántas hectáreas? Cultivan más o menos 700 hectáreas en conjunto. ¿Con una capacidad de producción? Capacidad de producción más o menos de una tonelada, una tonelada de 200 por hectárea. Por hectárea. Es decir, estamos hablando al año entonces de unas 800. 800 toneladas. Perfecto. Perfecto. Esto es importante cuando se habló de la reconversión de los suelos, del cultivo. Pues esta zona ha sido muy conocida por el tema de la coca y la subversión también. Y hoy encontramos aquí emprendedores que justamente están desarrollando una economía, pero probablemente con algunas limitaciones, ¿no? Sí, justamente. El pilar básico para llevar a cabo la comercialización, que es el final, el final de esta cadena de post cosecha, pues es buena calidad de grano, es un pilar. El segundo pilar es financiamiento y buenos mercados. Lo que nos limita siempre es el financiamiento. Porque, digamos, de cierta manera competimos con otros acopiadores que de baja calidad, pues sin embargo, ellos tienen, cuentan con el tema de financiamiento. Ahora, usted me hablaba que varios, varias parcelas de las que cultivan tienen ya certificación orgánica. Sí, así es. Estamos trabajando bastante en el tema ecológico, es decir, en el tema orgánico, cada vez se van sumando más productores que de hecho van a pasar una etapa de transición hasta llegar a ser ecológicos, de los cuales a través de nuestros técnicos que tenemos subvencionados por nosotros mismos, hacemos un seguimiento de manera que no haya problemas en el tema de trazas químicas cuando llegan ya a su destino final o al cliente. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene en todo caso la planta en sí? ¿Plagas? Las plagas últimamente que están afectando son la carmenta, el mazorquero, que lo llaman. A ellos se suman las altas lluvias en épocas de invierno que causan que el fruto se pudra. Lo que se suman es temporal. Ahora, también nos afecta para el secado, ¿no? A ver si vamos mirando que están justamente trabajando en el secado. Justamente, André, el cacao ya ha salido. Hoy día es un día agradable, un día de sol. Pero que está en dudas, ¿no? Sin embargo, si vemos allá, tenemos un cacao que tiene mucho moho. Ah, el que está al centro. El centro está blanco. Eso ocurre, ¿por qué? Porque nos falta la tecnología de secado. Siendo una zona con bastante precipitación y a la vez soleado, y no sabemos de pronto, nos sorprende la lluvia, ¿y esto hace que la calidad de grano se deteriore? Y el mercado, obviamente, es exigente. El mercado es exigente. Y adquiere, obviamente, con la mejor calidad para tener un mejor precio. Así es. Y con ello garantizar una mayor rentabilidad a nuestros agricultores. Pues aquí hay una tarea, entonces, que está pendiente, porque el Estado también tiene que facilitarnos las herramientas para ser competitivos. ¿Qué instituciones se han hecho presentes para, digamos, ayudar en la competitividad agraria? Para la competitividad agraria ya hace tiempo se hizo presente agroideas para el tema de infraestructura. Pero, sin embargo, la tecnología no está tan acorde. Es decir, por ejemplo, en Ecuador, imagino que nos llevan más. Hay más adelantos acerca del progresamiento y el tema de post cosecha de cacao. No. Lo que nosotros requerimos es, de repente, más apoyo para el tema de optimizar incluso nuestros costos. Porque se emplea horas hombre, botándole el cacao, y si viene la lluvia, tienes que recogerlo. Entonces, si habría otra manera, digamos... Hornos para el secado. Hornos para el secado. Hornos para el secado, digamos, que no afecten el tema orgánico, optimizaríamos costos, tiempo, y al final este precio, este agorro, se ve reflejado en el precio que se paga al productor de campo, al socio. Ajá. Haciendo un resumen, entonces. Número uno, se necesita soporte para impulsar asistencia técnica en el campo, la cosecha, el secado, y el proceso, digamos, ya del embalaje del propio producto para el mercado, en este caso internacional. Así es. ¿Cierto? Ahí no se suma el tema del financiamiento. El acceso al financiamiento. Sí, el financiamiento. Así es. Porque si se accede, las tasas de interés son muy altas y no facilita al agricultor. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a trabajar, vamos a comprometernos a seguir, pues, tendiendo este puente, en realidad, tendiendo este puente con las instituciones del Estado, pero también con nuestras embajadas en el exterior, a través de la Cancillería, que felizmente la Dirección de Promoción Económica están muy activos y nos han encargado justamente de identificar qué productos tenemos para ofrecer al mercado internacional. Yo veo aquí un buen producto, pero que requiere instrumentos para que sean más competitivos. Que el Estado nos ayude a promover más y logremos lo que tanto queremos, ¿no? Es que las cooperativas en el Perú sean de similar potencia que España, por decirlo así. España, Canadá, en realidad Holanda mismo. Entonces, darle fuerza, porque esta es la forma de cómo juntar a los agricultores con una visión donde hay responsabilidad social, responsabilidad ambiental. Cuando ya estamos hablando aquí de producción orgánica, significa que ya hay esa responsabilidad y se está llevando a la práctica. O sea, no es fácil llegar acá a Uchizo, es largo el recorrido, pero estamos aquí viendo y observando el esfuerzo que hacen nuestros empleadores. Bien, a los que nos doran ver por este medio, o al Estado más que todo, decirnos que siga apostando por la agricultura, al igual que lo hace por la costa, que se acuerde de la parte de selva, que nosotros, que hay jóvenes, hijos de agricultores, que estamos dispuestos a apostar por el cambio y ser fuertes como empresarios o como emprendedores a través de esta manera organizacional que es el cooperativismo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Una vez más, estamos entonces continuando con nuestra ruta en esta parte del Guayaga Central.